Música ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo estoy por aquí con Ian Mauro. ¡Hola! Hemos salido los dos a buscar, a hacer un par de diligencias. Hoy es domingo, my people. Son ya las seis y media de la tarde y miren el frío. Ian y yo salimos un momento de la casa, salí por sacarlo a él porque yo hoy ya he vuelto al trabajo y porque yo tenía que hacer un par de cosas también. Ian ahora se está poniendo la cremallera, le voy a poner la mascarilla y me voy a poner la mía. No recuerdo si es obligatorio o no la mascarilla en la carretera pero por si acaso, en la calle me refiero. Amiguitos, papi y yo hemos hecho muchas manualidades pero las tenemos en casa. Pero una la he traído para enseñaros. Es un hombrecito que tú puedes hacer súper fácil. No, sí. Súper chulo. Luego lo enseñas bien, todas las que hemos hecho, cariño. Vale. Dame la... coja la llave del coche. Tápate bien. ¿Tienes la cremallera puesta? Sí. Perfecto. Pues nada, ahora voy a cerrar el coche y vamos a ir a dar el paseo. En esta parte de la ciudad no es que haya mucha decoración. A ver la calle Mayor. Yo tenía ganas de venir de noche porque... Uy, cuidado. ¿Qué bien? Ten cuidado. Porque yo creo que sí que hay decoración navideña en la calle Mayor. Sí. Ahora lo veremos. No la vamos a recorrer entera, pero el trocito que recorramos y que veamos algo así chulo, se lo voy a mostrar aunque las fiestas ya pasaron. Menos mal. No, es broma, es broma. Yo tengo un full y ya está. Pero yo ya empecé a trabajar, como les dije. My people. Nada. Es lo que hay. Gracias a Dios que hay trabajo y que podemos volver a la rutina. Palitos. Algunos palitos. Después coger tomates. Sí. Y ya está preparado. Ok. Algunas tiendas sí que están abiertas. No sé si todas. Hoy es domingo... ¿Qué día es hoy? Tres de enero. No. Así, tres. Tres. Y hay campaña de Navidad aún. Hasta el Día de Reyes. O sea que seguro que hay muchas cosas abiertas. Yo? Me cumple hasta el día diez, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el día diez, ¿no? ¿Tienes fiesta? No. El cole. Ok. Mira, la mami quiere venir aquí. A Primor. Sí. Mira, mira. Mira qué ricos estos. Y esto, ¿qué ves? ¿Sabes lo que es esto? No tengo ni idea. Mira, estos. Son como piedras de hormigas. ¡Hola! ¡Chocolate! ¡Yo quiero chocolate! ¡Es delicioso! ¡Oh! Mira, estos capetecibles se ven. Yo me quiero comer. Aquí hay una especie de espectáculo de luz. No nos van a dejar ver. Ahora te pongo en el cuello. Esto es puro arte. ¡Oh! No se ve. Es una exposición. Dime. Ahora es así como está, ¿no? Así es como está ahora. Y así es como estaba. Ian, mira. ¿La ves bien esto? Así es como está ahora. No, así es como estaba en la antigüedad. Igual que esta zona. Así era. Sí. Y así está el actor. ¡Ah! ¡Ah, sí! Aquí hemos estado ahora mismo, cerca. A ver, ¿esta zona cómo era? Es casi igual, ¿eh? Sí. El edificio es viejísimo. Una figurita. A ver. Mira. Papi, mira. Son gomas de borrar, Ian. Grandes. Mira. Estos son sacapuntas. Siempre me ha gustado la tienda Tyler. Es como volver a ser niño. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, mira, esto aquí. ¿Esto es una agenda, Ian? Daily planner, ¿no? No, esto... Mira, esto le diría bien a Mami en vez de agenda. El calendario este. ¿Esto qué es? Mira. Para hoy, ¿qué tengo que hacer? ¿Y para mañana? Ay, se está acabando la pila. No puede ser. Esto está guay. Vamos a verlo. Está guay. Hay una tienda física Xiaomi. Aquí. Voy a entrar ahora. Y... Mira qué bonito, Ian. Sí. Sí. Ya lo he hecho todo. Lástima, que ya se acabó todo. Mira, mamá. Ya estamos aquí. Estamos así porque... Hace mucho frío. Hemos venido corriendo porque Ian quería correr un rato. Pero sí que hace mucho frío. Estamos a 5 grados en el coche. Pero yo creo que hace mucho más frío fuego. Espérate, déjame ver. Sí. Estamos a 3 grados. Uf, hace mucho frío. Mucho, mucho, mucho. Porque en el coche está un poco más caliente. El coche está un poquito más calentito. Y hace 5 grados. A ver qué hacemos. Vamos a ver si... En el bazar encontramos la agenda porque hemos entrado a varias tiendas. Yo no la he grabado porque me estoy quedando sin batería. O sea, la cámara se va apagando. En el Tiger no había. Había como una especie de organizador. Pero no era agenda, agenda. Como lo que quiere Susan. Yo compré una hace unos días. Y ella quiere una más o menos así. Seguro que en el bazar la encontramos. Solo que yo por aventurar o por ver algo más chulo. Lo probé. Pero no. No hemos tenido suerte. Por lo visto no hay agendas. Aquí. Aquí. Hemos corrido. Y a ver si eran a las 9. Pero no hay. Pero no hay. Dice Ian que hemos venido para nada. Acabamos de salir de Hiperacia. Al final nos dio tiempo. Cierran a las 9 de la noche. De 9 a 9. Pero no hay agendas. Lo siento. Mami. Mi gente ya son casi las 10 de la noche. Y Ian Mauro ya cenó. Porque fuimos al McDonald's. Esta vez para los 3. Porque no. Tenía yo ganas de mucho trote. Como voy a empezar a trabajar. Estoy cansado. Susan estaba editando cuando yo me fui. Ella seguro que les grabará mañana. Hoy les he grabado yo un poquito. Y Susan estaba editando cuando yo llegué. Rápidamente es mientras. Rápidamente es. Mientras ella cenaba. Yo me puse a hacer la portada. Porque el vídeo ya estaba en YouTube. Que es el que ustedes están viendo ahora mismo. Hoy domingo a las 10 menos 15 minutos. Muchísimas gracias por todo my people. Aquí vamos a dejar el vlog el día de hoy. Mañana continuamos grabando. Buenos días amigos. Hoy es lunes. Y voy a dejar a Ian con la hermana. Me voy a ir a trabajar. Porque Mauro se fue de madrugada. Pero quiero que veáis. La niebla tan espesa que hay. Que no se ve absolutamente nada. Ni la carretera. Mirad. No se ve nada amigos. Así que vamos a ir con Dios. Y la virgen. Porque. Este temporal que está haciendo de niebla. Es bastante fuerte. Llegué a casa amigos. Mirad. Puse un arroz. Que me preguntáis mucho. Que por qué hago tanto arroz blanco. Pues lo hago para Mauro. Y a Ian. Que también le encanta. Mauro. El arroz blanco. Es como para nosotros. El pan. ¿No? De cada día. Y por aquí. Ayer cocine. Que nos enseñe. Unas albóndigas. Y como me sobraron. Pues. Voy a ponerle esto para ellos. Y mirad. Yo me estoy haciendo un poquito de caldo por aquí. Que puse unas verduras. Y. Tuve que poner una pastilla de esas de ave creme. Porque no. No tengo nada para. Para hacer el caldo. Muy poquita cosa. Puse cebolla. Zanahoria. Bueno. Lo que encontré. Porque lo necesito para mi estómago. Amigos. Estos días. Con tanto dulce y todo. Como que no me siento muy bien. Así que estoy haciendo esta sopa. No sé si Mauro quedará. Si quiere también le pondré. Pero menos mal. Que tengo esto. Hecho. Y así. Pues ya puedo complementar con el arroz. Ya llegó Mauro. Se va a comer este platillo de sopa. Las albóndigas que hice. ¿Veis? Y el arroz. Creo que todavía no os había dado la cara. Amigos. ¿Cómo estáis? Ayer Mauro se dedicó a grabaros él. Porque salió con Ian. Fue a hacer un recado. Fue a buscarme una agenda. Que no encontró. Porque yo cada año. Tengo mi agenda. Y este año todavía no la tengo. El año pasado la tuve. Porque me la regaló. Creo que fue Sheila. Ya me la regaló antes de tiempo. Y el anterior me la regaló mi amiga Mimi. Pero este año todavía yo no me la he comprado. Y la necesito. Porque la otra que tengo. Es donde tengo apuntadas otras cosas que no tienen nada que ver. Pues bueno amigos. Mirad. Yo he recogido ya todo por aquí. Es tarde. No es nada temprano. Pero ya tengo por aquí el comedor. Todo arregladito. La cocina limpia. Son las seis menos cuarto. Y ya tengo todo limpio. ¿Veis? No hay nada como tener vuestra casa recogida. A mí me da mucha satisfacción llegar y verlo todo bien. De hecho ahora Ian tiene que recoger aquí sus juguetes. Y Mauro que estuvo tomándose su café. Ahí está él peinándolo. Porque ya lo cambié a Ian. Ya lo estuve arreglándolo y eso. Y Mauro está ahora peinándolo. Contadme a ver cómo habéis empezado el año. Si lo habéis empezado con mucho ánimo. Nosotros como siempre pues. Para variar. Trabajando muchísimo. Sin parar. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. Y gracias a Dios que tenemos trabajo. Porque si no amigos. Imaginaros. Ya llené el lavavajillas. Y ahora lo enchufo que ya está lleno. Porque no me gusta enchufarlo a medio depósito ni nada de eso. Porque gastas y no. Está bien así que esté lleno. Estuve sacando esta carne de aquí. Que no sé si Mauro la quedará para cenar. Pero bueno. De momento la tengo aquí. De hecho. No tengo casi de nada en la casa. Porque ya sabéis que cada 15 días o así. Más o menos hacemos la compra. Y pues no tengo casi nada. Ya me falta leche. Me falta gel de baño. Para lavar la ropa. Me falta un poco de todo. Pero yo creo que la compra ya la voy a hacer mañana. Ya hoy no me da mucho tiempo. Como tenemos para desayunar y para cenar. Ya mañana hago la compra. Y cargo lo que es la nevera. Porque la tengo vacía. No os engaño. Mirad. La tengo vacía prácticamente. Mirad. Y las tuve limpiando. Lo único que me dejé aquí un par de tarros. Que Mauro esto se lo quiere comer él. Yo no. Porque no suelo comer mucha cosa de salsas. Y estas son las uvas que nos sobraron. El otro día que las trajo Sheila. Y mirad. De yogures solo me quedan estos dos. No hay nada de bebida. Apenas tengo nada de embutido. Porque estas son unas salchichas que le voy a hacer a Ian. Esta noche para cenar. Pero solo tengo quesos. No tengo ni jamón. Nada de todo eso. Y de verduras pues lo mismo tanto. Tengo que comprar porque lo tengo vacío. Pero bueno. Ya mañana de huevos también. Mirad. Solo me quedan cuatro. En fin. Mañana en todo caso iremos a hacer la compra. Me conviene mucho coger la agenda. Porque tengo que apuntar muchas muchas cosas. Mayormente de lo que es trabajo. También para que no se me olvide. De compañías y de todo eso que tengo pendiente. Y también mañana iré a buscar. Porque quiero llenar esta canasta. Que compré. Mirad. Esta de aquí de frutas. Porque es para regalarla. A una pareja vecinos. Antiguos vecinos nuestros. De donde vivíamos. Y también le compré una ropita al niño. Pero yo creo que mañana os lo enseñaré. Ya cuando lo tenga montado. A ver que hacen estos chicos. Mauro. Ian. Vamos a ver. Mirad mi niño. Que guapo que lo puse. Y ahora su papi lo ha peinado para atrás. A Mauro le gusta peinarlo. Ya se lo dejo a él. Porque sé que a su papi le gusta. Y a Ian le encanta llevar el pelo así. Mirad. Ahora le ha dado por llevar el pelo por atrás. Le gusta que lo peinemos así. Pero a su papi le sale mejor que a mi verdad. Mirad. Porque te salen los muets. Mira que rizos más bonitos. Ay que pelo tiene mi chico. Madre mía. Y a su papi. Y siempre me los tocas. ¿Toda? Venga. Su papi contento de peinarlo. ¿Verdad Kari? ¿Qué te gusta? Su papi muñaño. Su papi muñaño. Ay hombre. My people. Hay mucha niebla en la ciudad. Esto no es broma. Un peligro que es esto. Porque cuando ya te metes en carretera. Que ya no están las luces de lo que es la ciudad. Es terrible. Porque estas nieblas. Mira que bonitas se ven las luces. Sí. Nosotros aún estamos en fiestas de Navidad. Porque hasta que no pasan reyes. Para nosotros estamos todavía en pleno apogeo. Y se nota. El ambiente. El ambiente. Ayer que era domingo. Se nota que los niños estaban de vacaciones. Que los padres buscan alguna cosa para entretenerlo. O como hacemos nosotros con ella. Te lo llevan. Lo sacas. Vienes. Vas. Subes. Porque si no los niños también se aburran. Y es que el día de reyes es muy importante aquí. Sí. Y se celebra bien. A lo grande también. Hay cabalgata de reyes. Es muy bonito. Por eso nosotros no podemos quitar las cosas. Ni los adornos. Ni nada de todo eso. Hasta que no pasan reyes. Que es pues nuestra tradición aquí. Yo sé que en otros lugares del mundo. Pues ya empiezan a recoger. Pues como Estados Unidos. Que allí una vez que pasa. Que entran en el nuevo año. Ya recogen todo. Que aquí. Que allí. Que allí. Que allí. y bueno mi gente ya acabamos de llegar estamos en la zona de aquí de alpicar y vamos a ir aquí al mercat china miradlo aquí está este es bastante grande yo no sé si voy a encontrarlo porque dice mauro que en los sitios donde él miró en ningún sitio quedaban agendas y es que ahora a principios de año la gente ya las ha regalado ya las han comprado y yo esta vez pues me he esperado demasiado tiempo bueno yo espero encontrarla aquí mirad os voy a enseñar el escaparate aunque ya está todo pasado yo sé que ya el tiempo de la navidad prácticamente a nosotros nos quedan muy pocos días y hasta reyes pero mirad qué bonito todo en rosa qué chulada diréis pero vamos a ver susan que nos enseñas ahora a estas alturas pero es que está muy bonito me encantan estas cortinas todas y rosita mirad hoy y los cojines también una preciosidad y esta mesita también es muy bonita bueno a ver si hay suerte aquí venden cosas muy chulas también vamos a ver si hay suerte porque también quería ir a la librería de abacus pero fatal para aparcar así que voy a mirar aquí si no unas malas y de abacus y han feliz de estar en este rincón en mi niño ya hemos comprado algo pero nos lo podemos enseñar super chulo super chulo bueno ahora van a llegar los reyes magos no van a ser de muchas cosas porque ya no ha pedido mucho él es un niño él es un niño he pedido hasta abajo para para papi para mami el ha pedido para papi para mami si más bueno mi niño hoy qué chulos no debemos ser normal sabes qué bonitos como el juego os enseño que hay mucho blog mucho cuaderno para apuntar notas veis así cuaderno de notas hay muchos pero no hay agendas hay muy poquitas estas de aquí veis por ejemplo esta que es la que me ha gustado pero quiero mirar más opciones porque esta es bastante grande y mirad lo que pone este año me lo como con patatas está súper chula pero todos son blogs de nota todos son blogs de notas no acabamos de ver otro tipo de agenda bueno mi gente ya hemos salido y mirad la niebla tan espesa que te entran hasta en los pulmones que se mete esta humedad mirad no se ve nada justo detrás no veis wow ya vamos a ir para casa porque al final pues si he conseguido lo llevas tú el coche cari si lo llevo yo bueno ya está puesta a mi medida ya lo voy a coger que es igual mira te he cogido esto para el móvil para apoyar el móvil también pero ahora os enseñaré lo que hemos lo que hemos ya está puesto a mi medida si ya ya lo llevo yo mira que niebla dios mío a mí me veis bien pero justo por detrás no se ve nada estamos en el tiempo de todo esto bueno hemos estado un rato ahí dentro y os puedo enseñar un par de cosas que hemos cogido en aquí en casa luego en casa porque ya después que llegaremos os lo enseñaré quería pasar por el mercadón a buscar pero yo creo que lo vamos a dejar para mañana ya mañana hago la compra bien hecha y esa niebla se mete dentro menos mal que llevamos las mascarillas porque así van los constipados y los bichos de estos que nos tienen ya más hartos pero bueno voy a poner las luces antiniebla delante detrás para que me vean bien aunque no estamos estamos dentro de la ciudad no hemos salido fuera pero como quieras amigos nos tienen que ver pues bueno ya vamos tirando para casa no si no le hemos dicho que mercado una mañana lidl quieres ir a buscar eso lo vamos a mañana hacemos mercadona en el libro lo que nos falta para sí yo creo que mañana ya vamos a hacer la compra porque son las siete y cuarto de la noche ya mauro se tiene que acostar porque se levanta muy temprano el así que vámonos ya para casa voy a bajar un momento voy a entrar aquí en vinicia a ver unos vinicos exclusivos pero no sé si me dejarán grabar dentro me voy a llevar la cámara por si acaso hay una tienda de café y té y aquí está la tienda vengo a buscar un regalito no tranquilo está volver aquí estoy ya cogiendo el regalo no lo voy a enseñar porque será sorpresa si no se anula y esta es la la tienda he encontrado lo que buscaba y me han recomendado muy bien eso es vermú no y la medida que es aquesta del preu aquest o eso si dien dos euros 10 eso es priorat es bien mal y la otra son 360 el litro de verbo no sé si a importarme un vermú sí que como un vermú también en francesa ayer estuvieron mauro miran aquí mirad que hayan se subió hoy hay más gente en estos caballitos y es un frío y estamos a los tres reyes magos ya vienen los reyes magos ya vienen los reyes magos que vengan y que se vayan ya se ven holanda ya se ven ya se ven cargaditos de juguetes cargaditos de juguetes ya se van todos los reyes oe 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 ya se ven mi gente ya vamos para casa ya hemos hecho lo que teníamos que hacer por hoy mañana más mañana más y mejor y mejor y la cosa es que sólo tenemos la tarde para poderlo hacer porque por la mañana pues no estamos pero bueno a ver si mañana por la tarde en vez de salir tan en vez de salir tan tarde como hoy por ejemplo que hemos salido a las seis y pico no mauro a las seis mi gente que calentitos está en casa ya hemos llegado son las ocho y diez de la noche así que vamos a cenar nos vamos a dar un baño también pero antes os voy a enseñar la agenda que cogí mirad está me gustó mucho porque tiene estas gomas también y pone este año me lo como con patatas muy chulo mauro me dijo que me cogiera esta porque lo otro que había eran notas blog de notas pero claro yo necesito que ponga la fecha también y mira testa me ha costado nueve euros con 30 quería mirar en el abacus también pero es que para aparcar es fatal allí verdad está en una zona que tienes que aparcar súper lejos y tienes que caminar mucho para poder llegar también y está haciendo muchísimo frío pero bueno ya tengo aquí mi agenda voy a abrirla hace dos años y la me regaló la de wonderful creo que es que también viene a ser que tiene frases de estas mi amiga la mimi también me regaló una muy chula pero pues este año he tardado un poquito más en comprarla unos días más tarde pero bueno ya la tengo aquí mira te os voy a enseñar todos los stickers que tiene también es muy bonita me voy a poder organizar bien porque la otra que tengo tengo otra que es aparte para otras cosas esa la tengo solo para para lo de la casa pues bueno mirad veis tengo muchos stickers no está nada mal y luego también pues tiene frases muy chulas cuando hay ganas todo se puede cada vez que pues yo que sé que abres hojas y todo eso pues te pone frases diferentes es muy bonita me gusta mucho veis las fechas y todo eso luego mi niño por aquí se cogió esto para hacer actividades también veis que pone más de seis años súper actividades seis añitos así que a él ya le viene bien ésta lo ha escogido él hayan le encanta hacer estas cosillas verdad mi niño a los cogió papi pero tú no dijiste que era este que te gustaba más y habían más no que pues bueno pues al final dice que su papi le escogió este y luego también me he comprado esto para poner el móvil porque siempre voy apoyando el móvil donde puedo tenía uno se rompió así que he cogido este porque veis por ejemplo estoy aquí en la cocina limpiando lo que sea pues pongo mi móvil escucho música o veo a alguien o lo que sea no como a nazaret o hablo con mis hijas exacto veis lo pongo aquí y así puedo poner mi móvil tranquilamente y ni se cae ni se rompe ni nada esto me ha costado un euro con 40 y esto de ian 3 euros con 70 también muy bien de precio hemos cogido un par de cositas más porque en esa tienda venden cosas chulísimas pero pues no las puedo enseñar estoy haciendo unas salchichas de pollo por aquí tengo la carne está para mauro que se la voy a hacer ahora también a la plancha y ya mi niño que quema el aquí viendo a duke si le he puesto también mirad él le encanta el arroz así que le he puesto arroz con salchichas de pollo un poquito de tomate que aproveche y a todo el mundo también mi niño mirad mi gente yo me he hecho estas tortillas integrales con salchicha de pollo también lo metí aquí dentro de la freidora de aire y ha quedado crujiente me encanta mirad y puse un poquito de queso de este de cuatro quesos y así me lo voy a comer no voy a meter mucha cosa porque como estoy recuperando un poquito de mi barriga así que voy a cenar esto porque tengo hambre me quiero llenar y no me quiero llenar de chuminadas entonces bueno voy a comerme este pan que es así integral bueno tortillas y me sentará mejor a mauro ya le he puesto por aquí los filetes mira cara le puso un poquito de cebolla también para darle un poco de gusto y no sé si se lo va a comer con arroz yo creo que sí que se ponga arroz amigos ya estamos aquí en frente de la tele mirad bien a gusto mauro se ha puesto juego de tronos como siempre yo estoy por aquí contestando algunas de vosotras y ya vamos a despedir el blog hasta mañana amigos muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros un día más ya sabéis darnos un like no olvidaros de darnos ese like de suscribiros al canal si no estáis suscritos de darle a la campanita también para que os avise youtube y nos vemos mañana o pasado yo creo que no mañana si dios quiere adiós os queremos un mundo y también mis antojos mi tesoro mi tesoro sé que todo nos va a salir bien